El subsecretario de Servicios Turísticos de Guerrero, Iván Ruiz Vargas, confirmó que la plataforma Airbnb actualmente cuenta ya con cerca de 3 mil casas y departamentos para renta ocasional listos para ser ocupados, sumándose a las más de 7 mil habitaciones de hotel que ya están operando en Acapulco. Importante que Acapulco ya está ofertando un hospedaje suficiente para este tipo de eventos. El funcionario estatal indicó que con estos números se tiene garantizado el hospedaje para los asistentes a la Semana Santa, Tianguis Turístico y otros eventos que están a la vuelta de la esquina. Sobre la realización del Abierto Mexicano de Tenis, señaló que está siendo prueba superada, pues es el primer gran evento que se tiene en Acapulco tras las afectaciones de Otis y pese a que la derrama económica no se compara con años anteriores, es la necesaria para estos momentos. La activación bien importante para los días fuertes vamos a recibir entre 10 mil y 15 mil personas, tenemos esa aproximación, así que bueno, la derrama turística hay que estar conscientes que al tener una oferta de hospedaje más baja, pues puede ser más o menos de 400 millones de pesos por esta reducción de hospedaje, sin embargo es una muy buena derrama económica. RTG Noticias, Maui Ortiz.